Mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja. Bueno, mi amor. Estoy en misa, mi amor. Estoy en misa de cuatro, mi amor. ¿Cómo te lo...? Te lo paso, te lo paso, te lo paso. Hola, hija, ¿cómo estás? Efectivamente, estás hablando con el padre Armando. Sí, tu marido diario viene a misa de cuatro. ¿Y tú dónde estás, pecadora? Mira, estamos a punto de tomar la comunión. Sí, cómo no, te paso a tu marido. Valóralo. Mi amor. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y a lo mejor me quedo en misa de cinco, de seis y de siete, ¿eh? Pero llego más tarde, no me esperes. Adiós. Adiós.